Me duele en el alma al saber que soy la mala hierba Pues como tú me traicionaste chiquita Ando llorando, ando sufriendo por tu culpa Y tu culpa, mi moza Soy la boca del preguino Ahí son, que del árbol se ha caído Escucha, Perú Como tú en la mala hierba Ahí Todo el mundo me despreciaba Escucha, ¿qué tal el precio? ¿Para qué te abrí, querido? ¿Para qué te abrí, querido? ¿Para qué te habré, amado? ¿Para qué te habré llamado? Si saber que tú eras mala Eras mala, mala Que me engañaste, es tu jugadora Así la vida ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré llamado? Ingrata, mentirosa Jugadora, jugadora, aguchadora Ahora para andar llorando Ahora para andar sufriendo ¿Sí o no, Michael Vidaló? ¿Sí o no? Rodolfo Pilba, filma con Dory ¿Para qué te habré querido? Escucha, ¿para qué te habré llamado? Sin saber que tú eras mala, mala, me engañaste, es mentirosa Ahí, pobrecito mi corazón, sufrí y lloraba por tu querer Tomando cerveza siempre la estoy, para olvidarte, mala mujer Ahora, pobrecito mi corazón, sufrí y lloraba por tu querer Tomando cerveza siempre la estoy, para olvidarte, mala mujer Y ahora, bailando aquí, gozando allá, con el príncipe Javier Dolores Y para nuestro amigo, Antonio Ortega, Maritza Galay Para Astrid y Maritorme, los amigos de Artefactos Fulves Y la señora Cirira, Cirira Polvos Azules ¡Feliciano Garay! ¡Industrias Garay! ¡Dima Silvera Polvos Azules! ¡Eso es, el felicísimo! ¡Jesús Castillo! ¡Mi esposa, Antonia Juri! ¡Ahí, con Goy! ¡Vaya, vayó! ¡Para los amigos de la empresa Sol Limitarte! ¡Ese es, Oscar Castillo! ¡Y unita más! ¡Todos bailando, gozando con Javier Dolores! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dos mujeres compartiendo mi caricia, mi amor! ¡La vida real de tantos amigos, que conozco! ¡Son dos de los que me van desde el fondo de mi alma! ¡Y no quiero decir su nombre! ¡Dime Dios, qué voy a hacer con dos mujeres en mi vida! ¡María y Rosa! ¡Allá! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dime Dios, por cuál besito! Si a las dos las quiero tanto, como al mundo necesito ¡Qué difícil mi destino, dos mujeres en mi vida! ¡La triste realidad! ¡Y de Javier Dolores! ¡Para Thalía! ¡Para Sheila! ¡Con cariño! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Es a Jessica! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Ay, la y Rosa! ¡Para Margot! ¡A los Isarela y Auli! ¡Almitos Cristóbal! ¡Por Sayon! ¡So! ¡Oh! ¡Oscar Zanabria! ¡Juan Cayo! ¡So! 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 ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dos mujeres! ¡Dime Dios, por cuál besito! ¡Si a las dos las quiero tanto, como al mundo necesito! ¡Ay, hombre! ¡Qué difícil mi destino con mujeres en mi vida! ¡Ahora sí! ¡Viva Dancer! Amar a uno, fatalidad Amar a dos, casualidad Amar a tres, comodidad Y amar a cuatro, felicidad ¡Y ahora! Amar a uno, fatalidad Amar a dos, casualidad Amar a tres, comodidad Y amar a cuatro, felicidad ¡Y ahora! ¡Oye! ¡Javier Durán! ¡Rosa Neira! ¡Cora, cora! ¡Y ahora! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Fuentecita! ¡Cintura! ¡Catera! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alejo Brani! ¡Y aquí a Carmen! Calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama Me estarás soñando Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tu sueño, tu sueño Me estarás buscando Y ahora, calatita, calatita ¿Qué estarás haciendo? En tu cama, en tu cama ¿Cómo me estarás soñando? Caramelo, caramelo Me estarás diciendo En tu sueño, tu sueño Me estarás buscando Y ahora, todo el mundo bailando Doceando Con estas lindas canciones Con su majestad El príncipe Javier Dolores ¡Ah! Y la nueva onda La nueva onda juvenil Los chibolitos Por siempre Y ahora, solo por querer Solo por amarte Perdí mucho tiempo Miserablemente Solo por quererte Solo por amarte Ando yo, borracho Cantina en cantina ¡Ya! Y los amigos Navarra, Caruaz, Iñay Andahuayla, Sabancay Por Sayan Guamanga Antonio Jiménez El Año Dolores Y ese Rubén Dolores La Dinastía Dolores ¡Oh! Isaac Guillén Ayacucho Tremendo jugador ¡Uy! Vinci Barrios Norma Sin duro Ayacucho ¿Qué tal espectáculo Con el príncipe Javier Dolores A bailar y a gozar